La Universidad Tecnológica de Cancún firmó un convenio de colaboración con la Fundación Lomas para becar a estudiantes que estén inscritos en algún programa de esa casa de estudios. El rector Julián Aguilar Estrada agradeció el apoyo de la Fundación para sumar esfuerzos en el combate a la deserción escolar con el ofrecimiento de dar becas académicas o de pasantía a los alumnos que lo necesiten. La Fundación Lomas destinará sus apoyos para beneficiar a alumnos de escasos recursos para que continúen sus estudios y que la situación económica no sea un factor de deserción escolar. Durante esta reunión quedó abierta la posibilidad de establecer alianzas futuras que beneficien a ambas instancias en su fortalecimiento.